El tema de este video es posición, velocidad y aceleración. Corresponde a la unidad temática 1 del módulo 2 del curso de Física 1. Una partícula cuya ecuación cinemática de posición está dada por x de t igual a 3t al cubo menos 4t al cuadrado menos t más 5 donde x se da en metros y t en segundos se mueve en línea recta a lo largo del eje x. Determine la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo. Calcule la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante t igual a 2.5 segundos. Bueno, antes de resolver el ejercicio vamos a recordar que si tenemos la función aceleración a partir de esta puedo obtener la velocidad. Lo único que debo hacer es integrar la función de aceleración y sumarle la velocidad inicial que en este caso sería la constante de integración para esta integral. De la misma forma, a partir de la velocidad puedo obtener la posición integrando la velocidad con respecto al tiempo y sumándole la posición inicial que sería la constante de integración para esta integral. Si, en lugar de tener la aceleración, dispongo de la función posición también puedo obtener a partir de esta la velocidad y la aceleración. Lo que debo hacer es el proceso contrario. Al derivar la función posición voy a obtener la función velocidad y al derivar la función velocidad voy a obtener la función aceleración. Entonces vamos a tomar esta función x de t igual a 3t al cubo menos 4t al cuadrado menos t más 5 la vamos a derivar y vamos a obtener la función velocidad. Después vamos a derivar la velocidad y vamos a obtener la función aceleración. Y después vamos a evaluar cada una de estas funciones con t igual a 2.5 segundos. Para desarrollar las integrales en este ejercicio vamos a ir a esta página www.wolframalpha.com y vamos a aprender a manejar un poco este motor computacional. Lo primero que vamos a hacer es pedirle que calcule la derivada de la función posición. Este motor no soporta idiomas diferentes al inglés pero requiere un inglés básico que vamos a utilizar. Aquí le estamos, como ya dijimos pidiendo que calcule la derivada de 3t al cubo menos 4t al cuadrado menos t más 5. Le damos unos segundos para que haga el cálculo. Verificamos que la expresión esté bien interpretada o sea que el motor computacional haya interpretado correctamente nuestra solicitud. Aquí vemos que efectivamente está calculando la derivada con respecto al tiempo de esta expresión y el resultado es 9t al cuadrado menos 8t menos 1. Entonces, si esta es la función posición esta que tenemos aquí es la función velocidad. Ahora, a partir de la función velocidad vamos a obtener la función aceleración. lo que debemos hacer es calcular la derivada de 9t al cuadrado menos 8t menos 1 que fue el resultado de derivar la posición. Ahora, calculando esta derivada que es la derivada de la velocidad vamos a obtener la función aceleración que en este caso es 18t menos 8. ahora tenemos la función posición la función velocidad y la función aceleración. Vamos a evaluar para resolver la segunda parte del problema la función posición con t igual a 2.5 básicamente lo que va a hacer el programa es reemplazar este valor de t en esta expresión que está aquí y nos va a decir en qué posición se encuentra el objeto cuando el tiempo es 2.5 segundos. Obviamente lo podemos resolver a mano y la idea es resolverlo de las dos formas para verificar que estemos aprendiendo correctamente los conceptos. el resultado es 24.37 en este caso serán metros lo que quiere decir es que cuando el tiempo es 2.5 segundos la distancia en el eje x es 24.37 metros ahora vamos a evaluar la función de velocidad que calculamos con t igual a 2.5 segundos en este caso vamos a obtener cuál es la velocidad del objeto cuando el tiempo es 2.5 segundos en este caso es 35.25 metros por segundo esta sería la velocidad cuando el tiempo es 2.5 segundos y finalmente vamos a evaluar la función aceleración cuando el tiempo es 2.5 segundos cuando el tiempo es 2.5 segundos la aceleración es 37 metros sobre segundo al cuadrado resumiendo a partir de la función posición obtuvimos la función velocidad y a partir de la función velocidad obtuvimos la función aceleración después evaluamos cada una de estas la posición cuando el tiempo es 2.5 segundos para obtener esa posición evaluamos la velocidad cuando el tiempo es 2.5 segundos para obtener esta respuesta y finalmente evaluamos la aceleración cuando el tiempo es 2.5 segundos y obtuvimos esta respuesta bueno eso es todo por ahora nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.